Más barrenderos para mantener limpia la ciudad. Programa Municipal de Higiene Urbana Barre Barrio. Sugerencias y reclamos al 0800-666-2538. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente. Más y mejor información. Nuevos suplementos. Cada dos meses, encontrá la revista municipal en la puerta de tu casa. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Señor vecino, no pode. En abril y agosto, el municipio realizará una poda programada. Cuidemos el arbolado público. Ante cualquier consulta, comuníquese al 0800-666-2538. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Si sos titiritero, músico, cantante, murguero, mimo o artista, te estamos buscando. Contanos, ¿cuál es tu arte? www.a-medio-blog.com.ar Lanzamos la primera convocatoria a artistas. www.a-medio-blog.com.ar Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Te presentamos un espacio alternativo de comunicación para acercarnos a vos. www.a-medio-blog.com.ar Un nuevo espacio para la comunicación. www.a-medio-blog.com.ar Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente.